Las listas de esperas, un tema preocupante y a la vez angustiante para miles de personas que a lo largo del país tienen que esperar durante meses y en ocasiones años para recibir el tratamiento requerido. En Magallanes, el tiempo de las listas de espera ha visto una disminución de 117 días. Aún así, continúa siendo larga. En relación a nuestra lista de espera quirúrgica, el compromiso de gestión para resolver los casos de los pacientes que se encuentran en esta lista es al 30 de junio del año 2021. De acuerdo a esta fecha, tenemos nosotros 322 pacientes que se encuentran en lista de espera quirúrgica. Según lo mencionado por la doctora Contreras, en el Hospital Clínico de Magallanes, las intervenciones quirúrgicas con más lista de espera son traumatología, cirugía digestivo alto y maxilofacial. Durante este año tuvimos la llegada de nuevos profesionales, traumatólogos y cirujanos maxilofaciales y estamos generando estrategias para poder generar rondas en cuanto a cirugía digestivo alto o nuevas licitaciones. En relación a los tiempos de espera, al 2023 tenemos una reducción de 117 días en relación al año 2022 para poder acceder a una intervención quirúrgica, lo cual corresponde más o menos a tres meses y medio en reducción de tiempos de espera. Un proceso de lista de espera que lamentablemente continúa siendo largo, pero que se espera vaya reduciéndose con el tiempo.